¿Qué pasa con la autoridad de responsabilidad? El gobernador fue muy claro, todo el que quisiera participar en los procesos o en las campañas se tuvo que haber ido el último día de octubre y los que después se incorporaron a campañas han venido renunciando, solicitando las licencias respectivas en algunos casos y en los demás han hecho renuncias de carácter formal.